A orellas del río Yalu, del lado de Corea del Norte, los agricultores cultivan sus campos. Uno de los muchos puentes destruidos durante la guerra coreana hace casi 60 años, permanece cortado. Y las industrias cerraron por falta de reformas en el Estado Comunista. Del otro lado de la frontera, en China, está Dandong, una ciudad donde las evidencias de 30 años de desarrollo económico no podían ser más asombrosas. Edificios altos y calles colmadas de gente, lo opuesto que en la orilla de enfrente. Su nivel de vida es muy bajo. No entiendo por qué hacen esto, si las vidas de su propia gente están tan mal. Corea del Norte subsiste con la ayuda de sus vecinos, China y Corea del Sur, y donaciones de grupos internacionales. Pocos países quieren dar grandes cantidades, mientras Corea del Norte siga bajo el control de su líder, Kim Jong-il. Si le dan dinero a los norcoreanos, básicamente siguen permitiéndoles financiar el desarrollo de armas nucleares o tecnología de misiles. Es decir, básicamente se mantiene una especie de sistema en quiebra, que a menudo va contra la voluntad de su propia gente, a quienes les encantaría deshacerse de los Kim y cambiar las cosas en Corea del Norte. Por temor a ser invadido por Estados Unidos, el país asignó gran parte de su presupuesto a los militares. Aunque mal financiadas, los expertos dicen que tienen más de un millón de tropas activas, una de las más grandes del mundo. Esto da a Kim Jong-il un fuerte instrumento de negociación frente a cualquier disputa internacional. Tienen una amplia gama de piezas de artillería, unas 10.000 según las últimas estimaciones. Un espectro similar al de Seúl en Corea del Sur. En caso de cualquier conflicto con Corea del Sur, podrían caer cientos de proyectiles durante la primera hora del conflicto y destruir gran parte de Seúl. Un hecho imposible de ignorar. Y mientras Corea del Norte testea y desarrolla misiles y su capacidad nuclear, la grave situación de su gente sigue siendo cruel.